Hola amiguitos bonitos bellos Me caga estar aquí Hoy vamos a aprender a contar numeritos bonitos Ay que bonitos Me cagan los números Bueno cabrón no es tu show Cuando sea tu puto show Si 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 Hoy aprenderemos a contar en inglés y en español Pero hoy no les voy a dar tiempo porque son bien pinches lentos amiguitos Ay palotra Entonces nos vamos ya directo a los chingadasos Y traemos a Pitbull Mi te trío va a ir a los perros Pichy remix Diciendo a los chingados Dale One, two, three, four, uno, dos, tres ¿Se anuncia bien el cabrón? ¿Faltan letras? Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Buena hora llegas cabrón Llego cuatro horas perdidos en esta pinche jungla Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa ¡Doy el mapa! ¡Doy el mapa, puto!